Ya, era la primera pregunta donde les pedía cuál sería la carga viva que puede desistir la viga aporticada con estas cargas o con estas dimensiones. Es una viga L, como están viendo ahí, donde en esta viga aporticada hay momentos positivos, momentos negativos, cortantes, etc. Pero como ustedes, comparando los vanos, los críticos serían este, el de 8.50 y este otro, el extremo. Este de 8.20 no, porque ya con esto hemos superado. Y si nos vamos a este lado, menos todavía. Entonces tenemos que de repente estos dos vanos, el vano interior y el vano exterior. ¿Ya? Nada más. Aquí dice que la cuantía no debe pasar de 0.0.16. Y además la deformación admisible, bueno, y considerar un poco el corte, etc. O sea, para lo que termine, ¿cuánto sería capaz de desistir esta viga aporticada? ¿No? La carga viva. Contemplando deformaciones en corte. Bueno, lo veremos entonces. ¿Qué es esto? ¿No es esto? Por favor, tomen nota esta clase que sea de aprendizaje. No nos van a lamentar si no han hecho, si no han hecho así o no. Pero si quieren me preguntan. Calculamos el peso propio. Sería 0.37 toneladas por cada metro. Luego calculamos la carga muerta. 1.88 toneladas sobre metro. Multiplicado por 1.2. Y la carga, por carga viva, el Q no conocemos, 1.6 de la carga viva. Entonces, por lo tanto, la carga última sería 1.88 más 1.6 carga viva. Lo dejamos eso así. Para ver cómo podemos igualar esto. Bien, lo primero que hay que hacer es encontrar los momentos más desfavorables. Ya les había dicho, en el vano interior de 8.50 y el vano exterior de 8.20 creo. Los momentos negativos, habrían dos momentos negativos. Un momento negativo que sería en el lado derecho, digamos, del vano interior. Que sería 1 sobre 11, Q por Ln al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el Ln al cuadrado sería, quitándole las, de los vanos, la luz nominal sería 8.15 más 7.85, dividido entre 2 al cuadrado. Y eso me da 5.82 de Q. Q lo estoy teniendo todavía en una incógnita. Por el otro lado, en el vano exterior, tenemos 1 sobre 10, Q por Ln al cuadrado. Pero las dimensiones son diferentes, porque este lado está en el lado derecho, ¿no? 8.15 por 7.75, dividido entre 2 al cuadrado. Y eso me arroja un valor de 6.1 por Q. Esos serían los máximos momentos negativos que puedo obtener en los vanos más críticos. Entonces, acá ya podemos ver que lo descartamos este momento y lo mantenemos este como para desarrollar esta teoría. Pero también hay momentos positivos. Uno de los momentos positivos en el tramo, en el vano interior, sería 1 sobre 16, Q por L al cuadrado. Y sería 8.15, ¿no? No es 45. 8.15. Parece 45, podemos corregir. 8.15, sacándole los 35 centímetros para la luz nominal. Y me sale 4.15 de Q. También hay otro momento positivo en el vano exterior, que sería 1 sobre 14, Q por Ln al cuadrado. 1 sería el valor de Ln, sería 7.475 al cuadrado y me arroja 3.99 de Q. Entonces, comparando los dos, también lo descarto este. Y quedarían solamente estos dos momentos. Un momento negativo y un momento positivo. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Bien. Ahora vamos a calcular los momentos resistentes. Logicamente, para el momento negativo, de 6.1.Q, tenemos que tener en cuenta que los aceros están arriba. Y por lo tanto, podemos calcular un DT, como 50 menos 3 menos 08 menos 2.4, más o menos. Sería 45 centímetros. Y un DT, sacándole una, haciendo de dos filas, porque ustedes ven que en 26 centímetros no va a entrar tanto a cero. Entonces, vamos a considerar dos filas. Por lo tanto, el D va a ser 42.5. De aquí le estoy sacando 2.5, que sería la distancia del espaciamiento. El D, lo vamos a considerar como asumido, 46 centímetros. O sea, ustedes saben que la compresión, para el momento negativo, está en la parte de abajo. Y el D es 46 centímetros. Pero estamos asumiendo. Puede ser que no sea así. Estamos diciendo entonces que vamos a diseñar como si fuera una viga rectangular. Si, esto es asumido. Entonces, en base a eso, calculamos el área de acero que nos dice lo máximo 0.016. La cuantía por 46 D y por 42.5 es el D. Nos sale 31.28 centímetros cuadrados. Y como verán ustedes, este acero es muy grande. Y no podíamos colocar en 26 centímetros tanto acero. Entonces, necesitamos dos filas, por lo menos. Ocho varillas de 4.50, más o menos sale. Entonces, necesariamente tendría que ser en dos filas para poner tanto acero. Entonces, calculamos A, parece acero, y nos sale 11.81 centímetros. Y sale menor que 12 centímetros. Entonces, lo que hemos asumido como viga rectangular está ok. Si esto hubiera sido más que 12 centímetros, ya no era viga rectangular, era una viga T. Entonces, aquí están bien ustedes que sí, lo que he asumido es correcto. Entonces, aquí estoy diciendo ok. Entonces, diseñamos como viga rectangular, de ancho de 46 centímetros. Entonces, el momento será 0.9 por el área de acero. FY, 42.5 menos A medios. Y me da un momento de 49.45 toneladas metro. Este es el momento resistente. Este es el momento resistente para ese momento negativo. De 6.1.6.1QU. Pues de aquí puedo despejar QU, que sería 49.45 sobre 6.1, y me sale 8.10, la carga última. Y la carga viva, saldría como hemos visto en la fórmula, 8.10 menos 1.88 sobre 1.6. Sacando la carga viva, y me sale 3.89 toneladas por metro. Esto es para el momento negativo. Ya, hasta ahí está bien. Ahora, vamos al momento positivo. En el momento positivo, el momento máximo más desfavorable ha sido 4.15QU. Eso estamos viendo ahí, ¿no? 4.15QU. Entonces, para ese momento, tienen ustedes acá, como el acero está abajo, en la parte inferior, el B ya tiene que ser solamente 26 centímetros. Y como abajo tengo harto espacio, entonces no necesito solamente una sola fila, ¿no? Entonces, el D va a ser 45 centímetros. Listo. Calculamos el L de acero, de acuerdo a la cuantía, 26 por 45, me sale 18.72 centímetros cuadrados. Como verán aquí, jóvenes, no necesito mucho acero. Menos acero que el momento negativo, ¿no? Y de aquí calculamos A, con este 18.72, y me sale 12.5. Esto no me sirve de nada, ¿no? Sabemos que aquí no hay ningún problema. 12.5. Lógicamente, con esto yo puedo calcular la deformación del acero, que sale, uff, sumamente ductil, ¿no? Porque es poquito. Calculamos el momento resistente, como verán ustedes acá, menos 12 puntos, y me sale 31.34 toneladas metro, que puede resistir para momento positivo, nada más. Pero ese momento positivo ha sido 4.15 por Q. Entonces, calculamos el Q, que sería 31.34 sobre 4.15, sería 7.55, diferente a este, y de aquí calculamos la carga viva, que sería 7.55 menos 1.8, y me sale 3.54. Ingeniero, disculpe, antes de que siga avanzando, por favor, ¿podría crear otra plataforma? Mis compañeros informan que ya se llenó la sala y siguen intentando ingresar. Perfecto. Voy a crear. Muy bien, señorita, voy a crear. ¡Gracias! 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 Muy bien, lo único que tengo que hacer ahora es compartir la pantalla con esa otra sala. Listo. Entonces, si se fijan, estamos con las dos salas, ¿no? Una sala, que en este momento no hay nadie, pero que entre, y en la otra sala son 100, si evidentemente se han llenado. Entonces, díganle a sus compañeros que pueden entrar en la sala que lo publicaron en el tablón. Además que ya estoy compartiendo. Bien, entonces continuamos. Vamos a poner un poco al centro que se vea. Entonces continuamos y encontramos que para el momento positivo, para el momento positivo, la carga viva es 354 toneladas por metro. Si comparo con esta otra, que es 389, lógicamente yo tengo que usar el menor. Entonces, porque si uso esto, no vas a desistir para el momento positivo. Vas a desistir para el momento negativo, pero no para el positivo. En cambio, si uso este, vas a desistir para el momento positivo y para el momento negativo con menos a cero. Con menos a cero. Solamente, esta sería la respuesta. No habrás que hacer nada. Ah, perdón. Tienes razón. Ahora sí, ¿escuchan, jóvenes? ¿Se escucha? Sí. Ya, ya. Disculpen, disculpen. Sí, me he olvidado. Bien, todos jóvenes, como decía, esta sería la respuesta. Yo voy a calificar solamente hasta aquí. a pesar que yo les había pedido que verifiquen el control de deformaciones. Yo lo voy a hacer para que ustedes aprendan, pero no lo voy a tomar en cuenta porque casi nadie ha hecho. Bueno, tampoco no, no es, no voy a, solamente voy a calificar hasta acá. ¿De acuerdo? En el control de deformaciones yo les había pedido que verifiquen que no tiene que pasar de 3,5 centímetros. Esto siempre se hace, jóvenes, y tengan en cuenta en los otros exámenes. Porque si aquí dice que la deformación máxima no tiene que ser más de 3,5 centímetros, entonces yo tengo que demostrar que eso ocurre. Porque si fuera más, entonces yo tendría que bajar la carga viva a eso. Pero a ver, vamos a ver. El control de deformaciones, de acuerdo a como ustedes saben, una, una viga empotrada o aporticada tiene su deformación máxima en el centro, es este valor. Si todo esto ustedes saben de resistencia a materiales, además está tabulado, etc. No sé, ya no los voy a enseñar. Pero sí les voy a enseñar la aplicación. L tendría que ser la luz más crítica, más solicitada, que sería 8.5 metros, 850 centímetros. El L, en este caso, se mide de eje a eje. El E es el modo elástico del concreto, que sería 15.100 por 325, ahí está el valor. El Q, el Q, se coloca la carga última, que sería para el caso 755, equivale a 75.5 kilogramos centímetros. Ojo que aquí quiero aclarar que tenemos que utilizar siempre la carga con la cual estamos tomando en cuenta la carga viva. 755, que ocurre justamente en el, en el vano de 850. ¿No es cierto? Tiene que haber relación, ahí. Solamente que esto estaba en toneladas metro, yo lo he llevado kilogramos centímetros, Q, U. El único problema acá es la inercia. ¿Cuál es la inercia? De acuerdo al ACI, ustedes saben que la inercia dice que tiene que ser a 0.7 de la inercia gruesa de la viga sin tomar en cuenta el ala, la parte, digamos, del alma. Entonces, la parte del alma sería 26 por 50 al cubo sobre 12, es la inercia, y lo multiplico por 0.7. ¿Por qué dice la norma 0.7? Porque en realidad aquí nosotros estamos tomando la carga última. Y no debería tomarse la carga última, debería ser la carga de servicio, o sea, menos. Porque aquí está mayorada, esta mayoración es para el diseño del hormigón armado, pero no para la elástica. Entonces, como se toma esto, esto hay que bajarlo a 0.7. Entonces, eso dice la norma, les voy a mostrar a los que no han visto, y se calcula así. La inercia sería 1.8 por 10 a la quinta centímetros a la cuarta, y el modo elástico del concreto es 2.72 por 10 a la quinta. Todo eso lo llevo acá, y me sale que la deformación máxima en el vano de 8.50 es 2.10 centímetros. Y como es menor a 3.5 que yo les había dicho, entonces, está ok. No tengo que hacer nada. Ahí se queda. Pero si esto fuera mayor que esto, entonces yo tendría que bajar la carga. El QU tendría que bajar, ¿no? para que esto baje. Pero no se ha dado ese caso. Entonces, esta parte es simplemente para que ustedes aprendan. ¿Tienen alguna pregunta? No voy a considerar en el examen. Bien, también esto de la verificación por cortante, no lo voy a tomar en cuenta, pero ¿qué quiere decir eso? que también nosotros cuando diseñamos una viga para determinar su carga viva, también tengo que ver si resiste o no al corte. Eso también es un requisito de diseño, ¿no? ¿Y cómo se hace? Entonces, vamos a buscar el cortante más desfavorable también en el vano exterior y en el vano interior de los mismos vanos. Por un lado tenemos 1.15 por Q por LN al cuadrado de acuerdo a la fórmula. Y aquí está, ya tenemos el Q, tenemos todo. La luz, este es el vano exterior, esta es la luz. Me sale 32.45 toneladas. Y en el vano interior es 1, ya no es 1.15, 1 de acuerdo a la norma y me sale pero aquí el vano es mayor y me sale 30.77. ¿Cuál te han considerado el más desfavorable? 32.45 toneladas. Este sería el cortante solicitante más desfavorable. Bien, ahora esta es la parte que ya les había dicho. Ustedes saben que yo puedo resistir el cortante con una viga, ¿no? con dos aportes, uno del concreto y otro de los aceros del refuerzo. Ya les había dicho por varillas dobladas y por estribos. Los valores superiores, o sea, el límite es por el concreto, vamos a tomar 0.53 de F'C y por los aceros 2. Sería el límite, o sea, esto yo lo consigo con estribos y con varillas dobladas, pero no tengo que pasar de esto. Entonces, estos son los límites, por eso dice máximo. Por BB doble por D. O sea, lo único que me interesa es el máximo, si resiste o no resiste al cortante esa sección, esta sección. Entonces, aquí he hecho los cálculos. Bueno, aquí 0.57 más 2 es 2.53. F'C 0.75 por 26 por 42.50 que es el D. Y me sale 37.8 toneladas. Quiere decir que a lo máximo colocando todo el refuerzo que se prevé puede resistir 37.8 toneladas. Pero mi solicitación es 32. Eso quiere decir que la sección puede resistir. Entonces, aquí le pongo ok. Esto también les había pedido pero no lo voy a tomar en cuenta. No lo voy a tomar en cuenta. No olvídense esto simplemente es para que ustedes aprendan. Que también el corte tiene que ver para determinar una carga. Si no hubiera, si esto no hubiera cumplido, ¿qué tenía yo que haber hecho? Es bajar la carga, la carga viva. ¿No? Hasta este límite por decir algo. Pero no se ha dado. No se ha dado. ¿Alguna pregunta jóvenes? Esto es un plus. Olvídense, esto lo van a echar al examen. ¿Cuál es el rango de variabilidad que se va a tomar en el examen para la respuesta correcta? solamente hasta aquí. Solamente hasta acá. Esto ni lo voy a ver. Si han hecho ustedes, no va a tener ningún efecto. Solamente hasta aquí. Ustedes deberían haber determinado que la carga viva máxima es 3,54 toneladas sobre metro. No más. ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Entonces, esto, como le digo, es simplemente un plus para que ustedes aprendan que en algún examen ustedes tienen que hacer esto también. O sea, quiere decir que cuánto esa viga puedes resistir al corte máximo. Y ahí está. Aquí dice máximo. Puedes resistir lo máximo. No puedes resistir más que esto. No puedes resistir más que esto. En este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir a la pregunta 2. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, podemos esperar. ¿Qué dice la pregunta 2? La pregunta 2 decía ¿Cuál es el momento resistente positivo que puede resistir la viga de la figura armada como está? Considerado un doble armado. Entonces, aquí hemos puesto tres varillas. Aquí hemos puesto ocho varillas contemplando esto. Aquí están los requisitos. ¿Cuánto puedes resistir? Esta viga es una viga T y además está armado doblemente. ¿Cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El ala es 12 centímetros, ahí están las dimensiones. Entonces, ¿dónde estamos? Ya, entonces, la pregunta 2. En la pregunta 2 tenemos el área de acero de dos varillas de 18, 501 y una de 22, 380. El acero a compresión tendría este valor en acero de refuerzo. ¿Sí? Todos han hecho eso, desde luego, ¿no? Y el acero en tracción sería 2 de 18 más 6 varillas de 24 y sumamos sería 32.15. O sea, el acero en tracción es 32.15 centímetros cuadrados y en compresión es 8.81 centímetros cuadrados. ¿Sí? Todos han hecho eso, así que no hay ninguna duda. Bueno, acá hay que tomar en cuenta el el DT no, aquí hay un error, esto es D nomás, pero van a disculpar, esto no es DT, es D nomás. El D, en las, disminuendo las dos filas me sale 53 centímetros. Originalmente creo que era 60, así, 60 menos 2.5 menos 0.8 menos 2.42 y menos 2.5 porque estoy considerando las dos filas, ¿no? Entonces, el D aproximadamente puede que falle un milímetro o dos milímetros, ¿no? 53 centímetros es el D. Y el D' que sería la parte de arriba sería lo que estamos viendo. Aquí lo he odondeado entre 2.2 y 18 más o menos 2, 4.3. Aquí puede fallar un milímetro más o menos. Eso no es problema, ¿no? Entonces, tenemos todos los valores. Ahora, digo yo, si A va a salir menos de 12 centímetros, vamos a diseñar como una viga rectangular de ancho de 55 centímetros. ¿De acuerdo? Pero esta es una condición. Aquí sería una condición que yo me estoy asumiendo. Entonces, considerando doble armado, la fórmula del doble armado, considerando una viga rectangular, no viga T, estoy haciendo una viga rectangular. Aquí tal vez tendría que haber puesto yo asumido. estoy asumiendo que A tiene que ser menor a 12 centímetros. ¿Dónde estás? Menor a 12 centímetros. Entonces, en este caso corresponde como si fuera una viga rectangular de ancho B 55 centímetros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si fuera así, la fórmula del doble armado es esta, como ustedes conocen, que todos ustedes lo han escrito. Y el valor de A para un doble armado toma esto y el F' S toma esto. Entre estas dos ecuaciones, es una dos ecuaciones de segundo grado, yo obtengo que A es 11.19 centímetros y F' S 4244. ¿Qué me dice esto? Que A es menor a 12 centímetros, entonces, lo que he asumido está ok, se diseña como viga rectangular y además F' S me sale 4244 es menor a F' Y. F' Y creo que era, ¿cuánto era F' Y jóvenes si me están siguiendo? ¿5.000 puede ser? 5.000. 5.000. 5.000. Entonces, como F' S es menor que 5.000, entonces, este valor va. Si hubiera salido esto mayor de 5.000, se pone 5.000, ¿no? Porque aquí dice que F' S tiene que ser menor o igual a F' Y. En este caso, como es menor, entonces va. ¿Cierto? Calculamos el valor de C y calculamos la deformación de la cero. Logicamente, el valor de FI es 0.9. El diseño es mayor a 0.5, 0.9. Pues la fórmula sería que hemos puesto aquí arriba. 4.244 y sale 68.8 toneladas metro. Este es el momento que puedes desistir como máximo esta viga en doble arma. Como está armado así, 68.8 toneladas metro. Bien, les voy a comentar aquí, muchos estudiantes han cometido varios errores de concepto, varios errores de concepto, muchos. y han sacado 60, otros han diseñado como viga T, otros han diseñado como, les ha salido, en algunos les ha salido A, digamos, 15 centímetros, igual no, le han puesto aquí. Ustedes saben que A no puede pasar de 12 centímetros. Si fuera mayores a 2 centímetros, entonces, hay que ser, hay que diseñar como una viga T, además doble armado. Pues acá he visto que muchos han cometido muchos errores. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo está mal? Bueno, la respuesta era alrededor de 68.8, alrededor, pero a mí esto no me interesa mucho, podrían haber sacado 69, lo que sea, lo que me interesa es esto, esto de acá, que tiene que salir correctamente todo, y de dónde sale. ¿No hay preguntas? Vamos a la pregunta. Tendré una consultita. Sí. No he entendido bien acerca del eje neutro, la posición, la D, ¿por qué se le suma 2.5? Se me resta. Sí, exacto, ingeniero, eso no he entendido bien, no sabía, ingeniero. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está? Es que aquí está armado en dos filas y el centroide de los aceros estaría más o menos al centro de acá. Esta distancia es 2.5 centímetros. entonces, si yo estoy aquí en el eje para ir aquí, aquí hay la mitad de 2.4 es 12, 12, más 12, más 5, son más o menos, en realidad debería ser 2, 40 y algo así. Lo he puesto 2.5, ¿no? Vamos a fijar en milímetros. O sea, hay que tomar en cuenta, jóvenes, que hay que considerar que el D tiene que ser de aquí, aquí, del centro, sí. Esto es D, del centroide, más o menos por acá. Entonces, hemos aumentado de aquí, le hemos aumentado 2.5 centímetros, aproximadamente. Pero tal vez 2.4, 9, no sé, alguna cosa así. De ahí sale esos 2.5 centímetros que le he restado a los 60, ¿no? Señor Ingeniero, muchas gracias. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3, ¿qué era la pregunta 3? Se me olvidó. Ah, la pregunta 3 era una viga y, como están viendo ustedes, o también se dice doble T, doble T, arriba y abajo. Las extensiones están arriba y abajo, ¿no? Estas son las dimensiones, 45 de aquí a aquí, más 12 serían 57, ¿no? Es una viga simplemente apoyada, aquí están las cargas, la luz era 10 metros, aquí están los valores, dice diseñar la viga cortante, solamente, considerando estribos, considerando estribos perpendiculares y o varillas dobladas, ¿no? O y varillas dobladas, o también depende, ¿no? Si es necesario. Entonces, esa sería la pregunta. Aquí tenemos las cargas sin peso propio, entonces, seguramente habría que calcular el peso propio. bien, entonces calculamos el peso propio, que sería 0,2 por 0,57 más sus extensiones, que son cuatro extensiones, por dos, sería 0,39 toneladas metros. Todos lo han hecho eso, no hay problema. El Q, bueno, aquí voy a ponerle el QU. El QU sería 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva, sería 4,55 toneladas sobre metro. Entonces, con esta carga yo tengo que calcular los cortantes. No el momento, no les he pedido el momento, pero yo lo he calculado el momento para ver nomás cuánto sería el área de acero, 33 centímetros cuadrados, para ver si era en dos filas o en una fila, nada más. O sea, ustedes saben que me sale 33 centímetros cuadrados y como yo tengo un ancho de 40 centímetros, entonces una sola fila suficiente para este área de acero, simplemente para eso nomás. No les he pedido yo a la flexión. Entonces, solamente sería cortante. El cortante es una viga simplemente apoyada, es un medio de la carga Q por L, sería 22.73 toneladas. Ese es el cortante máximo en los apoyos, en cada uno de los apoyos. Calculamos el cortante a una distancia D. Bueno, este 0,52 se calculó así. D sería 57 menos 3 menos 0,8 menos 2.4 más o menos calculando así me sale 52 centímetros. ¿Ya? Ustedes saben que esto yo no tomo en cuenta si sacan 51 y medio, 52 y más, no, no hay problema. 52 centímetros y calculo el VUD 20,37. Es con este con el que se diseña. ¿Ya? No con esto con esto se diseña porque está esto justo en el núcleo del corte 20.37 toneladas metro. Bien, entonces acá hay que verificar, hay que ver el aporte del concreto. En la fórmula corta es 0,53 por VV doble por V entonces hemos calculado fíjense aquí el VV es solamente el ancho del alma no intervienen las alas ¿no? Y el D es 52 me sale que el concreto puede aportar con este valor 6,92 toneladas pero yo tengo 20,37 pues lógicamente yo tengo que aportar con acero de refuerzo ya sea con estribos y o con varillas el saldo que sería 20,37 menos 6,92 yo tengo que aportar 13,45 toneladas con refuerzo ustedes verán que aquí se necesita harto refuerzo ¿no? Pero hay un límite que sería este dos como han visto ustedes en el refuerzo lógicamente esto cumple entonces lógicamente hay que verificar siempre el límite ¿no? Entonces hay que diseñar con este 13,45 que sería el este valor yo puedo aportar con tres formas de refuerzo uno con estribos perpendiculares con estribos con estribos inclinados o con varillas y o con varillas dobladas yo voy a hacer un intento y voy a hacer primero lo que siempre se estila es hacer primero con estribos perpendiculares si si los estribos salen mucho diámetro y muy seguido entonces yo recién recurro a las varillas dobladas y si tampoco da eso recurro también a los estribos inclinados o sea esa es más o menos la hermenéutica de diseño primero los estribos perpendiculares que son los que siempre tienen que estar pues primero eso entonces la fórmula de los estribos perpendiculares sería ustedes saben bien que es así y esto tiene que ser igual a 1345 entonces de acá yo despejo AB hay otras formas también de despejar de hacerlo yo despejo AB y me saldría este valor AB sobre S si yo digo si tomo yo varillas de 8 milímetros el AB en dos ramas aquí tal vez me falta decir dos ramas dije ahí en esa parte del AB sobre S está tomando el FI como 4200 si y es 4500 no bueno aquí me he olvidado aclararles la norma dice que FI aquí voy a poner FI tiene que ser menor o igual a 4200 les he mostrado en la norma seguramente tú no has venido nunca puede ser si el FI es 5000 7000 cualquiera para cortante solamente se toma 4200 les he mostrado a los que han venido a esa clase les he mostrado la norma dice esto solamente para corte y torsión en cambio en flexión no en flexión se puede usar 5000 5600 esto es para corte y torsión no se puede usar más entonces por eso es que yo acá solamente pongo 4200 así el acero que yo use sea más solamente para corte se pone 4200 ¿de acuerdo? si tú preguntas compañeros esto hemos hecho en clases entonces calculando con 4200 me sale 0.082 no puede ser más entonces si considero el diámetro 8 milímetros en dos ramas el S me salía 12,3 centímetros es un valor aceptable no es muy estrecho si me hubiera salido aquí 8 centímetros entonces ahí tendría yo que suquisir o un diámetro mayor o ayudarme con varillas dobladas pero miren yo les aconsejo que este valor no está mal dice la norma más o menos 15 centímetros algo así pero hay un límite el S no he puesto acá S tiene que ser siempre menor a de medios en este caso S menor o igual a de medios de medios es ¿cuántos? 50 ¿cuántos? 52 sería menor a 26 centímetros el espaciamiento no puede ser mayor a 26 centímetros como aquí me sale 12.3 estamos bien entonces yo voy a tomar eso directamente no necesito varillas dobladas no se requiere porque eso es suficiente entonces yo usaría FI de 8 cada 12,5 centímetros 12,5 centímetros una longitud de dos veces D sería 1.04 metros nada más de ahí tengo que usar otro esfuerzo estribos que vaya de ahí en forma gradiente hasta FI por BC hasta aquí hasta FI por BC acá hasta 6,92 entonces lo que he hecho es he hecho una 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 proporcionalidad desde desde aquí hasta acá y he determinado pues un otro área de acero que sería 8 cada 25 ya no lo he puesto acá porque bueno no lo he hecho debería hacerlo ¿no? pero les comento que eso tiene que ser hasta este valor hasta 6 hasta 6,92 o sea quiere decir de acuerdo a la norma que cuando llegamos al cortante a este valor ya no requiero estribos pero la norma dice que hay que colocar estribos por como como valor mínimo por entonces yo he hecho una una proporcionalidad y he sacado FI de 8 cada 25 ustedes no era necesario que lo haga no voy a tomar en cuenta tampoco eso pero lo correcto era decir además FI de 8 cada 25 en 2,40 que va hasta 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 aquí hasta 6,92 y de ahí ya no es necesario nada pero hay que colocar estribos mínimos que sería FI de 6 cada 25 un metro más o menos y más allá nada ahora si sumamos todo sale 44 4,44 metros debería ser 5 ¿no es cierto? entonces esos 0,60 esos 56 centímetros no debe colocarse nada pero si que alguien quiere le pone uno un estribito como armadura de montaje nada más pero yo no voy a exigir tampoco esto basta que ustedes hayan calculado esto suficiente para mí lo demás ya es una añadidura yo no he dicho que dimensionen no les voy a exigir esto de acuerdo pero si tienen que tomar en cuenta estas consideraciones también había muchos asesores de esto se han ido por todo lado preguntas ingeniero una observación el peso propio podrías explicarle dónde sacó esos valores porque no corresponde con la imagen sí sale diferente a ver veamos 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 aquí digo 0,2 por 0,57 4 por 0,12 por 0,10 no creo que sea diferente ingeniero lo que pasa es que ese 57 centímetros debería ser 69 a ver lo ha tomado como si fuera viga T es una viga I sí déjame ver oh sí 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 sería 69 ¿no? ya corregimos corregimos vamos a ver en qué cuánto puede variar vamos a corregir me ayudan con sus máquinas estamos estamos haciendo el examen entonces yo me he equivocado entonces esto sería 0,69 ¿sí? ¿cuánto saldría esto? 0,44 0,45 0,45 entonces sería 0,45 esto sería ¿cuánto? 4,62 4,62 4,62 no, no no es bueno si alguien tiene una maquinita me lo calcula eso no hay problema y esto también si quieren no esto no es necesario que hagan pero sí habría que ver si hay dos filas o no hay dos filas ¿no? tampoco voy a exigirles esto bien acá vamos a ir 4,62 ¿cuánto sería esto? hagamos una proporción a 22,73 por esto directamente ¿cuánto sale? 23,1 23,10 ¿y esto? ¿cuánto sale? 20,7 ya subí un poquito entonces vamos a hacer el D también ¿cuál? el D ¿el D? sí sí tienes razón aquí hay 12 centímetros wow 64 sería sí sí tiene razón señorita gracias vamos a conseguir también eso entonces desde acá tenemos que colegir ¿cuánto sale? 20.14 20.14 entonces decía 64 ¿cuánto sería aquí? ¿cuánto sería aquí? ¿cuánto? 8 así 8,51 entonces acá tendríamos 20.14 menos 8,51 ¿me ayudan por favor? 20.14 menos 8,51 ¿cuánto sería? 11,63 11,63 ok entonces acá sería 11,63 y esto sería 64 este valor está mal ¿cuánto? ¿cuánto? 0.058 0.058 entonces aquí sería y esto sería más ¿cuánto sería acá? 17.4 17.4 17.4 entonces acá vamos a corregir 17.5 esto vamos a mantener porque 25 centímetros es aquí sería esto sería mal sería 64 sería 32 ¿qué vamos a corregir esto? vamos a poner 32 aquí también 32 más espaciado mucho más espaciado pero esto no es necesario que lo haga entonces este era más o menos el bien a ver si me ayudan acá ¿cuánto sería el momento aquí? 57.75 esto sería más o menos seguramente 35 centímetros algo así aproximadamente ¿no? entonces obviamente aquí se confirma que solamente necesitamos una sola fila porque tenemos ancho de 40 centímetros podemos colocar una especie de control para ver si es necesaria una doble fila que también se hace eso ¿no? bien voy a corregir así yo he estado mirando el examen ni siquiera he llegado acá todavía estaba mirando más la pregunta número uno bien jóvenes tienen algo que preguntar algo que opinar estoy para escucharlas ingeniero una consulta si el espaciamiento no sale 17.4 ¿no sería redondearlo a un número menor? ¿cuál sería 17? no no para nada para nada estamos hablando estamos hablando de un milímetro para nada hay que redondear al más próximo no al menor siempre ¿no? en este caso pero bueno si quiere le ponen cada 17 no hay ningún problema el tito me espera ¿no? no hay que irse no hay que estar caminando con la disculpa con la disculpa de esta pregunta tres lo vamos a lo voy a corregir como está aquí pero no yo no he corregido ninguna todavía no he llegado acá solamente estoy en la pregunta uno así que si hubiera visto me hubiera dado cuenta muy bien jóvenes si no tienen preguntas vamos a ver qué estábamos avanzando en hormigón ya estábamos acá así estamos en longitudes de desarrollo ¿verdad? hemos hecho un ejercicio para una viga aporticada y también para una viga simplemente apoyada para momentos negativos y momentos positivos aquí lo que siempre hay que controlar jóvenes ustedes se han dado cuenta es la longitud de desarrollo también ¿no? en caso nosotros hemos nos hemos subido tanto porque tiene que el concepto es que tiene que haber un desarrollo si el momento máximo es acá tiene que la longitud tiene que tiene que haber una longitud así no sea necesario para momento pero tiene que haber para longitud de desarrollo y en la parte de arriba es más peligroso porque hay un problema de ubicación que sería este 1.3 este 1.3 entonces vamos a explicar un poco de dónde sale esto solamente es en varillas en tracción para momento negativo bien esto vamos a explicar de la siguiente manera resulta que una viga una viga rectangular o cualquier o que tenga también alguna que tenga dice por lo menos mayor a mayor a 30 centímetros la altura de la viga eso siempre casi nos cumple resulta que las varillas cuando están colocadas en la parte inferior y nosotros lo que hacemos es bueno aquí está el encofrado aquí está el encofrado así o más arriba lo que sea este es el encofrado pues cuando nosotros echamos hormigón de arriba así vamos a ver que el hormigón se va llenando poco a poco y ejerce cierta presión a medida que va aumentando la altura entonces aquí podemos nosotros garantizar que cuando el hormigón tiene una altura de más de 30 centímetros podemos garantizar que el recubrimiento o o el el revestimiento o el recubrimiento de las varillas están 100% porque además le ponemos la vibradora y hemos conseguido que se cumple lo que decíamos que tiene que haber por lo menos una distancia de alrededor los estribos están seguramente por acá cuando hay estribos la distancia tiene que ser de no más cuando no hay estribos dos veces de supongamos que hay estribos acá bien que pasa en caso de que las varillas para momento negativo no estén aquí sino estén acá arriba si así y así entonces cuando nosotros echamos hormigón vamos a ver que como aquí no hay mucha altura no hay presión dice que en estas varillas se forma una especie de de vacío si eso se ha se ha probado si hacemos en en grande si esta es la varilla ese bolsón de aire se produce más o menos así este es un bolsón de aire quiere decir que solamente el recubrimiento se ha hecho hasta aquí esta parte no llega a la adherencia no llega aquí en todo este tramo de acá no llega porque aquí hay aire es un bolsón de aire este bolsón de aire hace que solamente el la adherencia sea solamente casi tres cuartas partes una cosa así aquí no hay adherencia por el hecho de que como no hay presión están muy 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 a la parte superior pues aquí generalmente se produce un bolsón esto se ha probado varias veces solamente se da en este caso cuando las varillas están en momento negativo y trabajan atracción acá hay un bolsón de aire y esta parte no no tiene adherencia lamentablemente no tiene adherencia si entonces por eso es que dice que hay que multiplicar ese factor de hay que multiplicar por 1.3 entonces cambiaría ¿no? ahora la longitud de desarrollo para varillas sería 0.15 por creo que aquí raíz cuadrada de f'c sobre no al revés creo a ver cómo es f'c 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 y por db y aquí tenemos tenemos que multiplicar por este si si te que si fuera arriba esto sería si te fuera un tercio y podía tomar también el valor de 1 para para momento esto sería para momento positivo y esto sería para momento negativo entonces sería en la parte inferior en la parte abajo y en la parte superior entonces cuando tenemos varillas que trabajan a momento negativo en tracción no en compresión en tracción entonces tenemos que multiplicar por 1.3 la longitud de desarrollo pues esto tendría que ser 1.015 por 1.3 por f'c sobre f'c por db pues vean ustedes la longitud de desarrollo aumenta y eso es lo que he hecho acá multiplicado por 1.3 y se ha subido bastante porque estas varillas están trabajando a tracción básicamente ese es un factor aquí creo que le llaman CIT este se llama el este CIT este es el parámetro por la ubicación por ubicación de las varillas tenemos que entender jóvenes que una varilla logra su longitud de desarrollo por dos motivos uno que sería por la adherencia química adherencia química que se logra con el morterito con cemento y la superficie de la varilla y la otra adherencia se consigue por las conjugaciones adherencia por conjugación por las estrías entonces y el hormigón lo que mente tiene que estar alrededor si hay estribos un dB y si no hay estribos dos veces de B tiene que garantizar de que la varilla la circunferencia de la varilla superficial tiene que estar con hormigón para conseguir la adherencia química para conseguir este factor y y la adherencia y por conjugación una varilla lisa yo no podía tomar este valor el acero tiene que ser conjugado estriado para conseguir este valor en la longitud de desarrollo cierto alguna pregunta jóvenes entonces mucho cuidado con esto mucho cuidado cuando ven ustedes que las varillas están abajo y trabajan atracción directamente esto es uno si las varillas están arriba en la parte superior y trabajan atracción multipliquen por 1.3 este valor también hay otro otro parámetro que se llama el el parámetro que creo que no se utiliza mucho aquí y por el por recubrimiento epóxico epóxico creo que es esto no es muy común en nosotros pero resulta que si nosotros tenemos una varilla conjugada todo y por alguna razón le protegemos con alguna pintura o revestimiento o revestimiento epóxico que quiere decir en algún caso este revestimiento epóxico es para proteger de la oxidación como también la pintura estos revestimientos ¿no? protegen la oxidación esto no es muy común en nuestro medio porque aquí en Cochabamba por ejemplo las el ambiente es bastante seco medianamente seco y generalmente las varillas no se oxidan en un tiempo largo pero en pero pero cuando un lugar húmedo como como el Chapare Santa Cruz o tal vez otros lugares las varillas a partir del mes ya empiezan a oxidarse en la parte superior y cuando una varilla se oxida lógicamente no es permitido ¿no? porque cuando se oxida una varilla lógicamente no hay la adherencia ¿no? se pierde la adherencia entonces lo que normalmente hacen muchos es recubrir las varillas con alguna pintura o con algún hay un revestimiento epóxico que evita la oxidación de los aceros ¿no? alguna vez nosotros hemos tenido este problema y siempre les comento a los estudiantes una una experiencia que yo he vivido en carne propia ¿no? cuando yo trabajaba de joven en el lugar de Paracti kilómetro más o menos 89 a Santa Cruz a Villa Tunari en Paracti donde estamos haciendo las plantas de de Corán y Santisabel el segundo penstock teníamos que hacer unos hormigonados y los gente los aceros estaban ahí a la interperie porque era cualquier cantidad ¿no? entonces como en ese lugar en Corán llueve todos los días si no es en el día azul ya se pueden imaginar cómo es trabajar ahí nuestros aceros en menos de un mes se han empezado a oxidar de color rojo y luego la supervisión que en ese caso era la gente nos ha dicho pues señores no vacían no tienen que limpiar las varillas de acero nosotros colocábamos las varillas de acero en la estructura y en el lapso de una semana ya estaban oxidados y cuando queríamos vaciar nos decían no señores no se puede vaciar porque el óxido el óxido lo que hace es pues evita la adherencia entonces los supervisores no nos permitían ¿qué hacíamos? teníamos que agarrar con unas varillas con unos cepillos de acero y limpiar todo el tiempo hasta vaciar era un trabajo terrible que nos ha perjudicado mucho en el avance de la obra y realmente era una cosa tediosa y llovía para colmo llovía un día no se podía vaciar llovía el otro día tenemos que esperar que deje de llover y íbamos a vaciar pero nuestras varillas estaban oxidadas así ya se puede imaginar el calvario que se pasa ya en hacer un trabajo con supervisión con fiscalización entonces ¿qué hemos hecho? hemos agarrado y los hemos pintado con diésel hemos agarrado un depósito de diésel y los hemos sumergido y así los hemos mantenido y ahí se ha oxidado menos pero ellos han agarrado y han leído han dicho ajá ustedes han aplicado una pintura o un revestimiento entonces lo que tienen que hacer es aumentar la longitud de desarrollo pero era mejor que estar limpiando con cepillo ¿entienden? entonces les pasamos con diésel no con aceite porque el aceite es el diésel que más o menos mantenía lo mantenía bien además que el diésel se puede evaporar se mantenía bien con diésel no con aceite ni con querosé con diésel gasolina no porque la gasolina se evapora ese ratito entonces ese es el concepto de la pintura que se puede usar en muchos países donde hay mucha humedad ese factor creo que es SI E así Epoxy dice que puede variar que en algún caso hay que multiplicar por 1.5 1.2 y 1 este parámetro esto cuando la pintura es total esto es cuando la pintura es semi-total no no es no es mucho y 1 cuando no hay pintura no entonces fíjense ustedes si nosotros tuviéramos unas varillas pintadas inclusive en algunos lo pintan de amarillo de azul de rojo lo que sea ya tiene pues una pintura ahí un revestimiento que hace que no haya adherencia entonces esto esto es evita pues la adherencia ese es el concepto entonces jóvenes les recomiendo que los aceros no tienen que tener ningún revestimiento de pintura nada pero lógicamente tampoco tienen que estar oxidados porque el óxido también es común como un revestimiento igual entonces hay que limpiarlos y esto también se aumenta acá entonces si nosotros consideramos esto más entonces tendríamos que tener la longitud de desarrollo va a ser 015 de Fy sobre F'c por DB y aquí hay que multiplicar por 1.3 y por 1.5 o 1.2 fíjense ustedes con esto ya se ha duplicado este sería el famoso si T y sería el famoso si E con esto ya se ha duplicado bien y así entonces hay todavía algunos otros parámetros que no se que no se acomodan en nuestro medio pero igual lo vamos a lo vamos a mencionar la próxima clase ustedes verán que todavía falta anclajes falta también que pasa con con la longitud del rollo en compresión eso más vamos a desarrollar a partir de la próxima clase yo por el momento voy a suspender aquí la clase si alguien tiene alguna pregunta al respecto lo voy a escuchar no hay preguntas muy bien jóvenes muchas gracias y hasta luego hasta luego ingeniero muchas gracias